Yo quiero decirles a todos que la vida, la vida nos regala a todos momentos inolvidables. La misma vida nos lleva a todas las personas por caminos diferentes, pero el destino hace que dos historias que en un principio quizá transitaban en paralelo, un día se cruzaran, como sucedió con ustedes cuando se conocieron, y que entonces se va dando uno cuenta que existen caminos que los pueden llevar hacia donde todo mundo queremos, hacia la felicidad. Es cuando dices, es con José Alfredo, es con Eliamar, con quien yo quiero compartir el resto de mi vida. Gracias por ver el video. 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 El primer baile de Eli y Freddy como marido y mujer. ¡Felicidades!